Si acaso su computadora no tiene cámara, puede usar el celular. ¿Qué dice, profesor? ¿Cómo están? Bien, bien, ¿usted? Bien, ¿listos? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ok, pues ya nada más quedan tres sesiones. Tenemos que aprovechar al máximo el tiempo que quede. Para ya empezar a tomar en cuenta las participaciones y el valor, hay varias opciones interesantes. Entonces, como nos están pidiendo evidencias y las fotos que he enviado de las pantallas, pues no aparecen ustedes, queda la duda de si son fantasmas. Entonces, por lo tanto, a partir de esta sesión, considerar que activen la videocámara. Traten de que aparezca su cara. Una recomendación, que no el clásico, que está así hacia arriba, ¿no? Entonces hay que subir un poquito ahí la cámara. Aquí el micrófono es tratar de que no haya ruido. Pueden tener la cámara y apagar el micrófono en caso de que haya ruido. Queremos hacer una pregunta o resolver un problema o apoyar a un compañero, pues activamos el micrófono. El que vaya a hacer la cirugía, la cámara encendida y el micrófono. Tener listo su pantalla y compartirla. Hay que explicar cada paso que estén dando. Hay una nueva modalidad y les va a servir sobre todo a los que van más adelantados y más atrasados. Para aquellos que ya tienen dos estrellas, pueden optar por apadrinar a alguien, ser mentores, el nombre correcto, y escoger a un aprendiz o un aprendiz solicita la ayuda de alguno de los que sepa. Y entre los dos, como si fueran en equipo, resuelven el problema. Eso también se va a valer, siempre y cuando se activen las cámaras. Que lo pueden hacer grabado en un video durante la semana. Graban la sesión en Zoom. La ventaja de esta modalidad es que son dos estrellas, tanto para el mentor como el aprendiz. Puede ser en la clase, por estas videoconferencias, por la limitación de tiempo, pues sería máximo 10 minutos. Este tipo de cirugías y videos los pueden presentar hasta el 8 de junio, que es la última clase. Hablando de los videos, pues he visto muy poca participación. Por ahí les dejé una gráfica. Han sido realmente pocas las consultas que ha habido de los videos. Pues si somos 20 y tantos, esperaría que hubiera 10, 15 vistas en cada video. En la siguiente clase, vamos a invitar a una persona que nos dé una plática sobre la importancia del software. Alguien que esté trabajando en la empresa y que pues sea motivacional. Por medio del chat, van a ustedes a proponer preguntas. El experto que da la plática, si selecciona su pregunta, que se les dé una estrella a ustedes. ¿Ok? Entonces no falten la siguiente semana también a esa dinámica. También ahora vamos a ver un juego, más relajadamente al final. Nos queda un tema. ¿Qué vemos primero? ¿El tema o las cirugías? Las cirugías, yo digo no, profe. No sé, ver dudas y así. Sí, está bien, me parece bien. Ese tema lo podemos dejar incluso para la siguiente semana. Vámonos a las cirugías, todos en sus cuadernos y enciendan motores y que se active la ardillita. ¿Nos quedamos en el 6 o en el 5? El 5 quedó incompleto. Entonces sí tenemos bastantes ejercicios. A ver, ¿de qué se trata el ejercicio 5? Sí, tenía que ser unas líneas con cortes determinadas distancias al azar. La ventaja es que los ejercicios ahí están, ¿eh? Yo les recomiendo lo mejor que puedan hacer en la semana es tratar de resolverlos para que en la clase prácticamente ya con la confianza de que lo resolvieron. De hecho aquí hay una opción para ejecutar todo, ¿sí? Miren, le bajan aquí y luego le dicen entorno de ejecución y le dicen ejecutar todo para que tengan listo su cuaderno. ¿Quién ya está listo en su cuaderno? Yo tengo listo el 5. Muy bien. Entonces, Rodrigo, adelante. Todo tuyo. Todo tuyo.